EL PEN EXPLOSIVOOOOOO Bueno, 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 bueno chicos La que se va a montar en Surbilan a partir de ahora Bueno, a partir de ahora no Porque ya había empezado La guerra chicos, muy buenas No he hecho un saludo normal Porque hoy va a ser algo muy especial Porque va a marcar un antes y un después En Surbilan Y es que bueno, si no sabéis Pues hemos iniciado Una guerra en Surbilan Entre Api, Tommy y yo En el que pues Bueno Yo empecé rompiéndole la casa A Api, bueno empecé rompiéndosela O sea, le devolví toda la que nos ha hecho a todos Vale, se la empecé rompiendo Después en su directo Él me troleó a mí Rompiéndome la mía Vale, bueno La reconstruimos, etcétera, etcétera Rehice la montaña Porque la montaña Joder lo que cuesta hacer una puta montaña en Minecraft Y quedó bastante bien Le pusimos unas puertas Le hice el techo por cierto Que no tenía techo Se lo hice, aproveché y se lo hice Y en su directo también Uy, ya he visto Ya os enseñé una cosa Que no quería enseñaros todavía Bueno, ahí lo tenéis Bueno Básicamente, chicos En su directo Pues le quemamos un poco la casa A Tommy Así como para encender un poco más La llama de la guerra En Surbilan Y después Tommy Hace un par de días Me parece que fue Pues todo el mundo en Twitter Me estuvo diciendo Robi, despídete de tu casa Que Tommy no sé qué Que patatín Que patatán Bueno, resulta que Tommy Ha venido Sin yo haberle hecho gran cosa Porque en realidad Fue todo culpa de Api En realidad Simplemente me la lió Me la lió un poco a Api Pero bueno Me vino a explotar Toda la casa Me la ha reconstruido Más o menos Más o menos Me la ha reconstruido Porque una cosa Que más me costó Incluso más que la propia casa Ha sido Que el agujero O sea Lo que es el cráter Fijaos el puto cráter Me lo ha dejado aquí Eh, eh, eh El mamón de Tommy Me lo ha dejado aquí todo Mira, 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 mira O sea O sea Me ha reconstruido la casa Pero Pero ha dejado todo el cráter aquí He hecho una puñetera mierda Todo eso Lo ha destrozado él Con el TNT que utilizo En su vídeo, ¿vale? Así que Oh De hecho ha dejado aquí Artochas de redstone Las cuales son un poco peligrosas Jeje Todo hay que decirlo Y en el episodio de hoy, chicos Pues La guerra Sí que ha comenzado Y Podéis ir a su Twitter A decirle que la guerra Ha comenzado Y que Robbie Va a hacer un estropicio En su casa Como veis Me viene para allá Por aquí A través de la casa de Mel Voy a ir hacia su casa Y voy a devolvérsela Es decir Nada de quemar cosas sin querer Y que luego haya que reconstruírselas No, 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 no Va a ser Algo épico Porque me he gastado Un montón de TNT Me he quedado un stack Tenía Creo que tenía un par de stacks Eh Uy, uy, uy ¿Qué haces aquí, compañero? Fuera, fuera Fuera Vale Ahí está, perfecto Bueno, chicos Eh Como digo Me he gastado Pues yo creo que un par de stacks En En la TNT que tiene allí Por cierto Aquí Mel tiene Mel, tienes todo abierto aquí, eh Te aviso Los pollos No Ah, no Las ovejas Están abiertas Ya cierro, eh Pero no hay ninguna Bueno Vamos a irnos Porque estos están debajo del árbol No se quema los cabroncetes Uy, quieto, chaval Quieto, chaval Vamos a ir A terminar Nuestra preciosa obra de arte Nuestra preciosa obra de arte Roja y blanca Fijaos que he puesto aquí Incluso un circuitito Ajá Muy bien Voy a subir por aquí Luego os enseño el circuito Y voy a terminar esto Espérate A lo mejor tiene alguna trampa por aquí Y no me he enterado Un momentito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Podéis sacar fotos O sea, por favor Sacar fotos a toda esta parte Eh Ponérselas en Twitter a Tommy Mencionar que Roby23 Que by Roby23 Le está haciendo una visita Ahora mismo en Surviland Ponérselo Ponérselo ahí en En Twitter Ponérselo Que se ponga un poco nervioso Que para él ahora mismo Es un poquito pronto Que se ponga nervioso Eh, eh Uy, aquí hay poco, eh Uh, uh Aquí hay muy poco TNT, tío Aquí hay muy poco TNT Vale, vale, vale Hay TNT también en la parte Debajo de la casa Para crear un gran cráter Y ahora lo que quería Es, fijaos En esta parte de aquí arriba Que tiene una especie De chimenea fea Por cierto Es muy fea Tengo aquí piedra refinada No sé muy bien de qué A ver Ah, vale Porque lo utilicé Para una de mis cuevas A ver, esto por aquí Así voy a subir Y Uh Perfecto Fijaos Esta chimenea Que es fea Todo hay que decirlo Vale, Tommy Voy a hacer aquí Voy a hacer aquí Un gran pene ¿De esos que hacía yo En Surviland 1? Sí Voy a hacer un gran pene De los que hacía en Surviland 1 Aquí con sus dos pedazos De huevotes Ahí, fijaos Fijaos Hay un huevote Otro huevote Perfecto 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 Y ahora El pene bien alto Hacia arriba A ver si lo he puesto bien Vale, sí, sí, sí Va a ser un poco Un pene rectangular Pero bueno Me da igual Porque va a ser un pene de TNT Esto fuera Y fuera Antes de que se me haga de noche A ver, a ver, a ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Me voy a gastar Uh Me ha gastado ya toda la TNT Madre mía O sea La TNT se gasta como Bueno, pues nada Va a tener que ser así Bueno, voy a quitar uno de aquí Espérate Voy a quitar este Voy a quitar este Espérate, un momento Ya que le voy a romper No, no, si tengo aquí Espérate, no necesito nada de esto Espérate Ahí Es que no puedo subir ahora aquí No, no, no Robi, hijo mío Ahí Ahí estamos, ahí estamos Así, así Ahora sí Ahí es todo lo que quería Ahí es todo lo que quería Y ahora Uh, se me pone a llover, eh Se me pone a llover Ahí estamos Ahí estamos Y a nevar incluso Oh, que bien Le va a quedar la neve aquí En la parte de arriba del pene Oh Oh Oh, sí señor Le va a quedar ahí como si fuera Todo, todo, todo lo blanco Oh, chaval Vale Ahí tenemos el pene de TNT Y chicos Atención Porque Viene la fiesta Viene la fiesta Fijaos el circuito Lo tengo abierto por cierto Por si acaso faileaba Y la liaba un poco gorda Mmm Espérate que no llega Espérate Que me falta uno Solamente había cogido uno Y por no ir a casa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahora sí Fijaos Tengo aquí con mis repetidores Tengo aquí mi circuitito Todo bonito Todo él Todo sexy Vale Fijaos Bien Por aquí Por aquí Por aquí Bien 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 Talamos aquí un poquito Vale Y atención chicos Va a haber Aquí La declaración de la guerra Bueno Ya me la ha declarado él En el episodio anterior En el episodio anterior En su vídeo Y básicamente Lo que voy a hacer yo ahora Es Pues actuar en consecuencia Y atención Vamos A ver Oh Fijaos que está ahí Lo que queda de la casa de Tommy Y que no deja O sea Adiós Bueno chicos Antes de despedir Pues básicamente Con este vídeo Habrán aparecido un montón De arenosos Por el canal Arenosos como bien dice Api Y básicamente Pues seguramente Los que ya sois Verdadero Robichulo Sabréis que estos troleos Pues luego al final Pues básicamente Arreglamos la casa Con Tommy Ningún problema Ni con Api Ni con nadie De la serie Ningún problema Así que Bueno pues para la gente Que llega a esta parte del vídeo Y sabe lo que hay Simplemente Poned en los comentarios Y sé quién es el que ha llegado Hasta la parte final Del vídeo ¿Qué puedo decir Que ponga en los comentarios Esta vez? Me levanta tu culo Peludo No Arenosos forever Arenosos forever Hala Pues poner Arenosos forever En los comentarios Chicos Para saber que has llegado A esta parte del vídeo Y que pues no pasa nada Y que recibiré pues mi merecido Seguramente Próximamente Con mi preciosa casa Es que es preciosa tío Mi casa es Adiós chicos Chao